Glorias del fútbol generaleño como Víctor Hugo Cañona Salazar, Freddy Navas, Zorro Fernández, Fernando Paniagua, Taylor Morales, Farlen y Lama saltaron a la cancha para enfrentar al equipo de los despistados en la feria deportiva que se celebró en la Comunidad del Alto de las Esperanzas en Pérez Celedón. En este compromiso fueron homenajeados grandes íconos de la comunicación como Mario Méndez Castro, Gerardo Humberto Mena y el pionero de la televisión regional del sur, Don Franklin Granados. Una gran fiesta se vivió en esta comunidad generaleña donde trabajan muy fuerte. Gracias a ustedes por su asistencia, tanto a su persona como a Humberto Mena. Lamentamos a Mario Méndez que no pudo venir, pero por motivos especiales y la verdad que la comunidad de las Esperanzas está muy agradecida con ustedes y esperamos que no sea la primera, sino que hayan otras oportunidades que podamos tener este tipo de convivencia y nosotros siempre estaremos agradecidos. Primero que nada agradecer la gentileza que tiene la gente que aún se acuerda de lo que fue nuestro trabajo en alguna medida y también involucrarlo a usted porque usted es un invitado especial aquí también, no solo por el trabajo que facilita el canal, sino porque usted también se merece mencionarlo porque usted nos rogó mandados. Entonces, quiero decir que el homenaje no es solo para mí y nos hace falta Mario Méndez que está ausente por su trabajo, pero yo agradezco muchísimo esto a Cañona y al señor monje, don Alfredo, que han tenido la bondad de que seamos participantes de esto y ahora nos van a dar la oportunidad de irle a pegar un toquecito al balón ahí y tiene que ir usted también. En esta comunidad tienen grandes proyectos y hasta piensan en el crecimiento. A usted y a su televisora por venir a nuestra comunidad y realmente para nosotros es un orgullo tenerlos a ustedes acá. Y con respecto a las proyecciones de la comunidad en lo que es la Asociación de Desarrollo, bueno, en conjunto con siete asociaciones más estamos trabajando el proyecto de creación de un nuevo distrito que es segregar 82 kilómetros de lo que es el distrito primero, que es toda la parte del área rural. Se nos quedan algunos pueblos como San Lorenzo Pacuarillo y Rosario Pacuar, que por razones, bien, ellos no entran en el área, pero esas otras comunidades, y estamos luchándolas porque seamos un nuevo distrito. Estamos en elaboración del proyecto de propuesta ya para este mes de julio. Cañona Salazar, un hombre que se recuerda dentro del terreno de juego. Sí, en realidad, algo así, pero todo empezó con el hermano mayor, Jorge Enrique. Él, la verdad que le pegaba muy fuerte al balón y a él empezaron a decir Cañona, solo que él dejó de entrenar y de jugar y yo venía atrás con todas las fuerzas del mundo y a mí se me quedé con ese sobrenombre de Cañona Salazar. ¿Cuánto estuviste en el Pérez de León? Estuve en el Pérez de León, empecé muy temprano, a los 17 años, estaba en el colegio todavía, y participé cuatro o cinco años con el Pérez. Después estuve en primera división con San Ramón de Alajuela, tuve una lesión muy fuerte en la rodilla, un partido contra la Liga Deportiva Alajuelense, no sé si usted se acuerda de Robolfo Mills, tuve la desgracia de chocar con él. ¿La locomotora? La locomotora Mills. Y por dicha, bueno, a pesar de, en aquellos tiempos la medicina no era tan buena como ahora, entonces, este, me costó recuperarme, pero gracias a Dios estoy aquí por lo menos jugar medio tiempo, como decimos nosotros. Una gran fiesta deportiva se vivió en esta comunidad generaleña. ¡Fue, fue! ¡Sí, Jairo, sí! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo!